Gracias. Muy buenas noches. El Museo de Historia Mexicana, el Museo del Noreste y el Museo del Palacio les agradecen su presencia y espero que les guste mucho esta presentación que tenemos el día de hoy. Antes de dar inicio a la conferencia, de nueva cuenta, les vamos a solicitar, sean tan amables de apagar sus celulares o ponerlos en formato silencioso para evitarnos penosas interrupciones y como en otras ocasiones recomendarles la sesión de preguntas, dejarla para el final de la sesión, al igual que solicitarles sean tan amables de llenar la encuesta de satisfacción que nos permite mejorar en nuestros procedimientos y en futuros eventos. Esta tarde me tomo la libertad de presentar a nuestros dos expositores del día. La maestra Griselda Zárate es licenciada en Lingüística y Literatura por parte de la Universidad de Regio Montana, además de ser candidata a doctora en Estudios Humanísticos por el Tecnológico de Monterrey, con la especialidad de Literatura y Discurso. Ella es una entusiasta investigadora de Andrea Villarreal, a quien ha dedicado su tesis doctoral, El Exilio del Ningún Lugar, Las Voces Utópicas de la Familia Villarreal González, para lo cual ha acudido a los archivos del Recovering the U.S. Hispanic Literary Heritage Project en Houston, Texas, al National Archives y la Library of Congress en Washington, D.C., así como al archivo histórico Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al igual al Archivo General de la Nación, al Archivo Histórico de la Sedena, en la Biblioteca Lerdo de Tejada y también en la Hemeroteca Nacional en la UNAM, allá en la Ciudad de México. También nos acompaña el licenciado Héctor Jaime Treviño Villarreal, quien es el actual delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Nuevo León, además de ser cronista del municipio de Sabinas Hidalgo, en el estado de Nuevo León. Él ha desarrollado una intensa labor en la publicación de libros referente a la historia del estado. Algunos de ellos han tenido el carácter ya de texto obligatorio en el conocimiento de la historia regional y estatal. También ha participado en la formación y ha sido presidente de asociaciones vinculadas con la divulgación de la historia regional. Es el caso de la Asociación de Cronistas Municipales de Nuevo León, José P. Saldaña, y también la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, entre otras. Demos la bienvenida a nuestros expositores con esta conferencia de Mujeres Armadas, Armadas de Patriotismo, Mujeres en la Revolución de Nobles. Muy buenas noches, gracias por su asistencia el día de hoy. Para mí es un placer hablar de Andrea Villarreal y de su trayectoria y de sus ideales. Yo preparé unas páginas que me gustaría leerles y una presentación al respecto. Nacida en Lampasos en 1881, Andrea Villarreal González perteneció a una generación dispuesta a combatir la dictadura de Porfirio Díaz por medio de la fuerza de sus palabras, además de sus acciones. A finales del siglo XIX existía en Lampasos, Nuevo León, una atmósfera liberal y progresista dentro de la cual se alentaban estos principios, e inclusive el derecho al voto femenino, como en el periódico El Lampasense, de noviembre de 1891. Andrea, al igual que sus hermanos, Teresa, Antonio Irineo, Alfonso y Próspero, crecieron en este ambiente cultural fecundo de principios liberales. En el caso de Andrea Villarreal, recibieron una educación esmerada, en el caso de Andrea y de Teresa, fue en el colegio dirigido por las religiosas del Verbo Encarnado, donde se impartían arte e idiomas, entre otras materias humanísticas. Las habilidades de comunicación que Andrea Villarreal desarrolló durante estos años, en especial su dominio del inglés, le fueron de gran utilidad en el exilio estadounidense. En 1903, desde su natal, Lampasos, inició una campaña de divulgación contra la tiranía a través de diferentes publicaciones. Ese año colaboró en el periódico de combate Vésper, editado por Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, en la Ciudad de México. En Estados Unidos, exiliada junto con sus hermanos, Teresa y Antonio y Villarreal, desde 1904, por no callar su voz revolucionaria contra los atropellos de la dictadura, escribió para los periódicos en español, Reforma, Libertad y Justicia, de McAllister, Oklahoma, Regeneración, el periódico publicado por Ricardo Flores Magón, en Los Ángeles, California, La Estrella y El Progreso, ambos de San Antonio, Texas. En esta misma ciudad, fundó el periódico militante Mujer Moderna, en diciembre de 1909. Aunados a los artículos contestatarios, expresó los deseos de libertad y justicia del pueblo mexicano en los poemas del destierro por Senderos de Gloria, El Sitio de Coautla y Puebla, del cual se ha rescatado un fragmento. El presente trabajo pretende transmitir la labor revolucionaria de Andrea Villarreal, desconocida por las generaciones actuales, a través de sus escritos, a que venimos, publicado en Mujer Moderna, en 1909, Forward and We Will Triumph, escrito para la estrella, en 1909, y el poema Puebla, dado a conocer en una de las postales revolucionarias que circulaban entre la comunidad mexicana en Estados Unidos, aproximadamente entre los años de 1906 y 1911, y que contenían pensamientos y retratos de los miembros de la Junta Organizadora del Partido Liberal para la Causa Revolucionaria. La persecución del Club Liberal de Lampasos en 1901 es un tema que abordaré enseguida. La instauración de un proceso político de oposición se desencadenó por un conflicto con la Iglesia Católica en San Luis Potosí. El 30 de agosto de 1900, Camilo Arriaga denunció a través del manifiesto Invitación al Partido Liberal, el naciente clericalismo bajo el régimen político de Porfirio Díaz, contraviniendo las leyes de reforma. A raíz de este evento, se originó la creación de clubes liberales en el país. Sin embargo, muchos de estos clubes liberales fueron reprimidos y sus integrantes perseguidos, como en el caso del Club Liberal de Lampasos, el cual fue disuelto de manera arbitraria sus líderes encarcelados por el gobierno del general Bernardo Reyes en abril de 1901. Andrea Villarreal, junto con su hermana Teresa, Antonio, Próspero y Alfonso, al igual que su padre, Próspero Villarreal Suazua, se vieron obligados entonces a exiliarse en Estados Unidos, primero en San Antonio y posteriormente en San Luis, Missouri, debido a la persecución política imperante en el estado de Nuevo León y en general en todo el país. En 1904, se llevó a cabo la Exposición Universal de San Luis, Missouri, para celebrar el centenario de la compra de Luisiana, así como los Juegos Olímpicos de 1904. La familia completa decidió entonces instalarse en San Luis, Missouri, aprovechando la coyuntura de la Exposición Universal y en especial a que su hermano, Alfonso Villarreal, ya se encontraba allá visitando dicha exposición. Enrique Flores Magón menciona en Peleamos contra la Injusticia, el papel imparcial que jugó el periódico San Luis Post-Dispatch para dar a conocer el punto de vista de los revolucionarios mexicanos. En un amplio artículo publicado el 16 de diciembre de 1906, el periódico relata la historia de la Junta Revolucionaria Mexicana en esa ciudad de San Luis, Missouri. Sobre su llegada dice, February 22, 1905, Washington's birthday. There came to San Luis from San Antonio, Texas, a party of Jave dozen Mexican men with their wives, children, and the old fathers and mothers of one or two members. They took a house at 107 North Channing Avenue, San Luis, and began the publication of a paper called Regeneration. It was printed in Spanish and circulated chiefly in Mexico, and no attention was paid here. Llegaron a San Luis, Missouri, entonces, procedentes de San Antonio, Texas, para el cumpleaños de George Washington, y se instalaron en North Channing Avenue, y comenzaron la publicación del periódico militante Regeneración. Era su tercera época. La filmina muestra, no North Channing, porque esa no pude localizar la fotografía, le puse la dirección que tuvieron posteriormente. Ellos se cambiaban de dirección debido a la persecución. Entonces, esta es en Avenida Lafayette, número 2645. En ese mismo periódico, San Luis Post-Dispatch, en 1906, aparecieron las fotografías de las hermanas Villarreal, con la leyenda Mexican Women Who Fight the Government, en alusión a su militancia política. Es interesante preguntarse a qué gobierno se refiere esta frase, el de México o el de Estados Unidos. En principio, al régimen de Díaz. Ambas hermanas le escribieron al presidente estadounidense, de Teodoro Roosevelt, para apoyar la defensa de su hermano, Antonio, en el proceso legal que se le seguía en San Luis, Missouri. Estas cartas se encuentran actualmente en los archivos nacionales de Estados Unidos, en Washington, D.C. Yo incluyo aquí la copia del telegrama que enviaron a la Casa Blanca en ese entonces, que está en inglés. Y ahí abajo se puede alcanzar a ver Villarreal González y Estris. Posteriormente, la campaña de defensa por sus compañeros de lucha, además de su hermano, Antonio Irineo, incluye, de parte de Andrea, una nota manuscrita amenazando al presidente Díaz. En referencia al encarcelamiento arbitrario de Juan Sarabia en la prisión de San Juan de Ulúa, el periódico San Luis Post-Dispatch reproduce esta nota del puño y letra de Andrea Villarreal el 10 de febrero de 1907 en un amplio artículo sobre el Partido Liberal Mexicano, los revolucionarios instalados en San Luis, Missouri, y las persecuciones por parte de los detectives Pinkerton contratados por el gobierno de Díaz. Sin embargo, la filmina que está ahorita presente es Teresa Villarreal, que ella también fundó su propio periódico en 1910, El Obrero. Aquí está la nota manuscrita de Andrea, en donde está bien en inglés, y en el periódico se mostraba la página completa amenazando al presidente con su firma manuscrita, y esa es la caricatura de ella, en el mismo artículo. Las palabras de la nota, ¿verdad?, como acabamos de leer, decían, si Juan Sarabia muere, el Partido Liberal matará al Porfirio Díaz y a Andrea Villarreal González. Esta nota muestra también la capacidad de Andrea para hablar en inglés, que yo mencionaba al inicio de la conferencia, lo que le permitía a ella actuar como portavoz de la Junta Revolucionaria. El artículo menciona, además, una nota parecida de parte de Ricardo Flores Magón, también amenazando al presidente Díaz. Además de tomar la palabra y plasmar su voz revolucionaria en sus escritos, Andrea Villarreal participó en el levantamiento armado del 26 de junio de 1908 en el poblado de Las Vacas, Coahuila, actualmente ciudad de Acuña, llevando armas y municiones a los rebeldes. Y además de eso, ella en 1911, posteriormente a su regreso del exilio estadounidense, funda, junto con otras mujeres que habían estado exiliadas en Estados Unidos, el Club Femenil Sufragista en la Ciudad de México para pedir el derecho al voto para las mujeres mexicanas al presidente Madero. Su estatus de veterana, sin embargo, no se le concedió. En una carta dirigida al secretario de la Defensa Nacional, fechada el 30 de mayo de 1951, el ingeniero Antonio Vázquez Villarreal, primo de Andrea Villarreal, certifica que la señora Andrea Villarreal, viuda de Heredia, Arámburo, tiene suficientes méritos legítimos antecedentes que ameritan ser considerada como precursora y veterana de la Revolución Mexicana. Sin embargo, el estatus de veterana de la Revolución no le fue otorgado. En los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional no se encuentra ningún expediente de ella. Antonio Vázquez Villarreal menciona también en esa misma carta el talento de Andrea Villarreal como escritora para alentar a los mexicanos revolucionarios en contra de la tiranía. Entre estos escritos puede señalarse el fragmento del poema Puebla, el único texto poético que se ha recuperado de las postales revolucionarias que circularon entre la comunidad mexicana y que se anunciaban en el periódico Regeneración a la venta por 25 centavos la docena y cuyo contacto era la señorita Andrea Villarreal. En el texto se manifiesta la preocupación por la opresión del pueblo mexicano. Oh, azteca raza, luchadora y fiera a reclamar tu puesto y tu derecho irás ahí donde el esclavista impera y entregarás tu enfurecido pecho raza por todo sufrimiento herida que al fin has comprendido heroica y brava que es mejor al tirano dar la vida que prolongarla para ser su esclava. En este sentido, se evidencia que los primeros versos que Andrea Villarreal escribió al morir su madre, siendo todavía ella muy pequeña, se tornaron en el destierro en escritos en los que prevalecía la preocupación social y política. Los mexicanos han comprendido finalmente que es mejor morir que prolongar la agonía de la esclavitud y seguir en un estado de opresión. Entre sus poemas también se alude a uno sobre la huelga de Cananea, el cual desafortunadamente no ha sido localizado. Son sus ensayos y artículos periodísticos, sobre todo, los que han dado a conocer a Andrea Villarreal como escritora y militante revolucionaria, cuya aportación a la Revolución Mexicana ha quedado en el olvido y en el silencio, al igual que en el caso de otras mujeres. Su pluma y su bandera se elevaron en contra de la tiranía de Porfirio Díaz y en ocasiones también en contra de Teodoro Roosevelt, como lo demuestran algunos de sus escritos, como en el artículo Pueblo Rebelde Adelante, publicado en el periódico Reforma, Libertad y Justicia, el 25 de septiembre de 1908. El gobierno de México ha usurpado todos los derechos y todas las garantías del ciudadano. Bien hacen nuestros honorables gobernantes en pedir auxilio al no menos honorable y tan honorable como intruso, Teodoro Roosevelt. Para Andrea Villarreal, los derechos y garantías de los ciudadanos mexicanos de 1908 han sido arrebatados por el gobierno de Porfirio Díaz. En un tono que enfatiza la complicidad entre los gobiernos de México y Estados Unidos, describe al presidente estadounidense como un intruso. Es conveniente mencionar que el gobierno de los Estados Unidos mantenía una estrecha vigilancia en los miembros de la Junta Revolucionaria Mexicana. En este sentido, es comprensible que en la actualidad existan 14 cajas con documentos relacionados a las actividades de los revoltosos mexicanos en los National Archives en Washington, D.C. Uno de los textos incluidos en esas cajas es el artículo Forward and We Will Triumph de Andrea Villarreal, publicado originalmente en el periódico La Estrella de San Antonio, Texas, en 1909, y cuya versión en inglés es la única que se ha podido recuperar. La fotografía que ahorita está en pantalla fue dedicada para su hermano Antonio Villarreal cuando Andrea tenía 50 años, en 1931. Ahí está la dedicatoria. La traducción al inglés de este artículo estuvo a cargo del cónsul Luther Ellsworth de Ciudad Porfirio Díaz, hoy Piedras Negras, Coahuila, quien personalmente adoptó la tarea de vigilar muy de cerca a las hermanas Villarreal González en todas sus andanzas mediante la información del agente secreto estadounidense Capitán Coy. En Forward and We Will Triumph alude Andrea Villarreal a la séptima reelección del presidente Díaz. Before the weeper of Lenore accomplishes his seventh reelection, the Mexicans that remain at liberty will be ready for the combat. Antes de que esta reelección se lleve a cabo, los mexicanos que todavía están libres estarán listos para combatir a la tiranía. Es importante notar la mención que hace del presidente Díaz como el llorón de la noria, apuntando hacia el plan de la noria, en donde Díaz protestaba enérgicamente contra la reelección del presidente Juárez. Más adelante, comenta en este mismo artículo que el periódico será publicado de manera gratuita para todos los lectores, que todos los lectores puedan enterarse de las maquinaciones del gobierno de Porfirio Díaz. The columns of this newspaper that will be published gratis so everybody can read it will have a subject to let know our readers the low manipulations of the old dictator and the progress of the revolution that will break out soon in the country. Los mexicanos sabrán con prontitud los progresos que la revolución está teniendo. En otro párrafo de este mismo artículo, Andrea Villarreal anima a todos los liberales mexicanos a combatir por la sagrada libertad. Go, liberals, with all the energies that can be guessed in those letters I receive every day. Go to combat for your sacred liberty, for your citizens' rights, for your condition as human beings. Enfatiza, en especial, la lucha de los mexicanos por los derechos ciudadanos y sus garantías, y en general, por la condición humana. En 1909, el mismo año que publicó este artículo, Forward and We Will Trimf, en La Estrella, fundó en diciembre la revista Mujer Moderna en San Antonio, Texas, dedicada a la evolución de la mujer y a los derechos de los oprimidos en México y en Estados Unidos. Es importante indicar que el único ejemplar de Mujer Moderna que se ha podido recuperar se debe, irónicamente, al espionaje que el agente secreto, Thomas Furlong, llevó a cabo de las actividades de Andrea Villarreal y de otros miembros de la Junta Revolucionaria a petición del Gobierno de México. Este ejemplar se encuentra actualmente en el Archivo Histórico de Relaciones Exteriores en la Ciudad de México. Yo incluyo aquí en la filmina un fragmento de la carta con la cual acompañaba a Mr. Furlong al embajador Francisco de la Barra, el ejemplar de Mujer Moderna. Y pues yo le agradezco al señor Furlong, porque si no, no tendríamos ese ejemplar en la actualidad. En el artículo ¿A qué venimos? Publicado en este número de la revista, Andrea Villarreal construye un discurso utópico que representa tres categorías, el de la emancipación de la mujer, el del estrato social explotado y el de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Sobre la emancipación femenina menciona que si algunos periódicos de la prensa mexicana de Texas dedican de tiempo en tiempo este o aquel artículo a la mujer, no por ello puede considerárseles como devotos al desenvolvimiento y emancipación de la personalidad femenina, todavía hoy postergada a preocupaciones añejas, parasitadas al corazón de las sociedades. En este sentido, señala que no puede considerarse a los periódicos mexicanos de Texas como promotores del desarrollo de la mujer, a pesar de que de vez en cuando publiquen algunos artículos dedicados a la mujer. Es así que más adelante Andrea Villarreal enfatiza el inicio de un movimiento dedicado a la emancipación femenina. Iniciamos el movimiento. Otras más competentes vendrán después a levantar sobre la piedra de nuestros esfuerzos la futura liberación de nuestras hermanas y con ella la dicha de la humanidad. para Andrea Villarreal sus esfuerzos serán seguidos por los de otras mujeres futuras y traerán con ellos la liberación y en consecuencia la felicidad. Más adelante apunta la importancia de despertar de la pasividad que sume a muchos mexicanos porque en estos momentos la rebeldía es la salvadora del mundo que se pudre en el pasivismo abyecto. Esta pasividad no atañe solamente a los mexicanos sino al mundo entero y para ello invoca a la rebeldía. En conclusión en las páginas anteriores yo he querido reflejar la grandeza de los ideales de una gran mujer nuevo leonesa revolucionaria y visionaria a través de la expresión de sus propias palabras que todavía hoy resuenan con la firme convicción de la lucha contra la tina de la ciudadanía. Gracias por su atención. Bueno, después de este magnífico trabajo de Griselda que se ha dedicado a hurgar e indagar y encontrar todo lo referente a esta gran mujer lampacense y ojalá y sigue encontrando más más cosas más documentos de de esta gran dama de su hermana Teresa muy ligada también lógicamente pues a su hermano Antonio Villarreal. Entonces nosotros vamos a hablar aquí en este esta invitación que nos han hecho para hablar de las mujeres en la revolución de toda una serie de personas mujeres que participaron en la revolución mexicana y que verdaderamente pues nos llena de orgullo de platicar sobre ellas y su actuación en la revolución mexicana. En primer lugar habría que los agradecimientos agradecer a Eliseo Garza el arquitecto director de los tres museos de este Museo de Historia Mexicana a Elvira Ramos que siempre está atenta y coadyuva mucho con los historiadores y cronistas y a todo el personal aquí del Museo de Historia Mexicana por hacer por dar lugar a estas pláticas que deben de repetirse estamos en la plena celebración del bicentenario de la independencia centenario de la revolución y sinceramente debo decirlo porque lo he dicho públicamente los festejos no han iniciado no sé si ya está un programa bien configurado o no debe de haberlo pero esto ya debería de estar muy calientito yo todavía lo veo tibio o casi frío pero bueno al menos ya hay todos estos intentos de festejar este bicentenario de la independencia y centenario de la revolución mexicana y hablar de las mujeres es muy interesante porque hasta hace unos 25 años la mujer no aparecía ni el movimiento de independencia ni el movimiento de la revolución mexicana no aparecía sinceramente nos hablaban de prácticamente de tres damas José Fortis de Domínguez Leona Vicario en la independencia y de Carmen Cerdán en la revolución y para él de contar las demás no existían y de hace unos 25 años se ha dado un movimiento fuerte en este sentido para hacer que la mujer no aparezca pero habría que preguntarnos ¿por qué no aparecía la mujer? en primer lugar pues la historia la escribían los hombres y eso y hay que hacerlo notar había una misoginia en los escritos de la mujer y las mujeres historiadoras que ya destacaban sentían el temor de sacar a la palestra a estas mujeres que habían participado lógicamente en la revolución mexicana en este caso vamos a hablar en este caso no digamos de la independencia los mismos generales negaban la participación de la mujer y ustedes dirían ¿cómo que la negaban? sí no la mujer que los acompañaba las soldaderas las soldaderas ahí están las hemos visto y es lo que nos ha vendido el cine y la televisión aquellas mujeres que cargaban yo digo el petate y el metate por decir hazme de comer y vamos a hacerlo otro en el petate para eso los acompañaban entonces pero esa esa fue lo que nos fueron vendiendo después de la revolución mexicana no estaban las mujeres presentes en la independencia menos estos procesos revolucionarios donde participó la mujer y participó muy fuerte el problema es que no lo hemos no lo hemos historiado aún en el centro en esta historia que tenemos nuestra de México que el bicentenario el centenario parece que lo están celebrando en la ciudad de México nada más invitan historiadores a los programas de allá se olvidan de estados como Chihuahua ¿cómo? en la revolución mexicana no puedes olvidar de Chihuahua ni en la independencia pues ahí fusilaron al padre Hidalgo no hablan de Coahuila ¿cómo? si ahí se gesta el movimiento constitucionalista entonces ahí tenemos este grave problema del por qué no se le presta atención a este tipo de situaciones a estos casos tan concretos de la participación de las mujeres hay esta visión centrista todavía en la historia de México échenle ustedes además la misoginia de los historiadores y la misoginia de los líderes revolucionarios lamentablemente ahorita acabamos nos acabas de poner Griselda de una manera magnífica esa gran personalidad de Andrea Villarreal omitida dejada a un lado no se diga Teresa que también participó y fuertemente he revisado los textos casi todos hasta artículos de Antonio Villarreal y en ningún renglón las menciona su hermano las que se fletaban para sacarlo de la cárcel a él y a todos los miembros del Partido Liberal y no las menciona en ningún renglón el agradecimiento bueno independientemente de los méritos que tiene Antonio Villarreal los tiene que bueno es uno de los grandes personajes nuevoleoneses de la revolución mexicana pero en este caso no hay una mención a sus hermanas claro el pensamiento revolucionario de Antonio Villarreal está puesto fuera de duda esos documentos tan magníficos que hay tan avanzados en su concepción hasta socialista de de lo que debe ser la revolución mexicana pero Andrea y Teresa cuidado lo del pensamiento yo creo que estaba más a la izquierda de Antonio Villarreal esos textos donde hay uno que a mí me encanta que habla sobre las mujeres mexicanas algo así que se puede hacer un parangón con lo que han dicho las guerrilleras en los 60 y en los 70 del siglo XX que decían a parir madres latinoamericanas a parir revolucionarios es un texto que parece que está sacado de Andrea Villarreal porque ella lo dijo a parir madres mexicanas a parir revolucionarios hay que cambiar este estado de cosas dijo Andrea Villarreal una nuevoleonesa de lampazos de naranjo en Nuevo León y resulta que no les damos el mérito correspondiente pues bien en este sentido hay también ya una corriente muy fuerte para darlas a conocer lamentablemente lo que dice Griselda es cierto nos topamos con que ¿dónde está la documentación? de las mujeres en el archivo de la defensa Andrea le niegan la calidad de precursora y veterana de la revolución inaudito es terrible eso ¿por qué? porque no hubo apoyo no hubo apoyo oficial a eso le agregamos que el hermano luego anduvo en la oposición a la dupla sonorense Obregón y Calles lógicamente también en contra de Cárdenas y luego en contra de otros de estos monstruos de la oficialidad de esa época pues no le iban a dar cabida a su hermana en esta cuestión a las veteranas entonces es ahí la labor nuestra de rescatar a las mujeres revolucionarias en este caso de las mujeres de la independencia en Nuevo León casi no tenemos solamente y para orgullo de Pesquería Nuevo León hay un comentario muy interesante en el diario del padre Treviño está en el libro de Gonzalitos de 30 mujeres de Pesquería Chica Nuevo León que se adhieren a los insurgentes y combaten con armas en la mano en la loma de la calera ahí en Salinas Victoria que ahí se merece poner un monumento ahí hubo un combate por la insurgencia y 30 mujeres de Pesquería perdieron los insurgentes y son atrapadas y las vienen y pues claro la represión que no las no las matan salvo a una o dos que mueren en combate a las demás acá las van a forzar a prestar sus servicios como sirvientes y ayudantes en las casas estas son gente de Pesquería Pesquería Chica ahora Pesquería nada más en la época de la independencia pero bien hay en este texto de Elena Poniatowska que se llama Las Soldaderas tenemos una cuestión muy interesante donde ella nos dice algunas frases y leanlas ustedes véanlas escúchenlas sin las soldaderas no hay revolución mexicana ellas la mantuvieron viva y fecunda como a la tierra las enviaban por delante a recoger leña y a prender la lumbre y la alimentaron a lo largo de los años de guerra sin las soldaderas los hombres llevados de leva hubieran desertado junto a las grandes tropas de Francisco Villa Emiliano Zapata y Venustiano Carranza más de mil novecientos líderes lucharon en bandas rebeldes las soldaderas pululan en las fotografías multitud anónima comparsas al parecer telón de fondo solo hacen bulto pero sin ellas los soldados no hubieran comido ni dormido ni peleado y dice la poniatosca los caballos recibieron mejor trato que las mujeres para que vean este este asunto de que ya hay una corriente fuerte por reivindicar el papel de la mujer en la revolución mexicana ahora bien no tan solo en este en este hecho de ser la soldadera la vivandera sino también como precursoras como ideólogas de la revolución mexicana como periodistas como espías como contrabandistas de armas como mujeres que curaron a los heridos y también que dirigieron combates que estuvieron con las armas en la mano y de eso poco se sabe tenemos el caso que luego ante el entorno en que se movían es muy conocido y algunos de ustedes ya lo habrán leído o visto por ahí el caso de Carmen Amelia Robles no es Nuevo Leonesa esta que peleó con el nombre de Amelio Robles dice la poniatosca más plana que una tabla se disfrazaba de hombre para estar en el combate y fue a coronel y muy respetado hasta que alguna alguien se dio cuenta luego y Carranza Carranza echó fuera a todas las mujeres del ejército y Amelia Robles salió y murió pobre y abandonada una mujer bragada valiente que estuvo en los combates pero así tenemos a Petra Herrera y Petra Ruiz en ellas también las menciona la poniatosca creo que aquí vi la ficha de ellas Petra Ruiz por ejemplo se disfrazaba de hombre aquí hablan ya las especialistas de género hablan del transgénero que tenían que disfrazar de hombre yo no pienso que fuera tanto a que fueran transexuales sino que ellas sentían la necesidad de tomar las armas para combatir a un régimen injusto no que fueran transexuales debe de haber habido una que otra que fue transexual pero en ese sentido por ejemplo Petra Ruiz disfrazada de hombre y que su apodo era la hecha balas le decían la hecha balas el hecha balas Pedro el hecha balas por su carácter violento dice la poniatosca disparaba su carabina acurrucada tras la barda de adobe y era más certera que un torpedo explosiva en una ocasión dos soldados discutían quién sería el primero en violar una jovencita que había secuestrado cuando Pedro Ruiz o sea Petra cabalgó hasta donde estaban y la reclamó a balazos para él los soldados temerosos de su puntería y de su habilidad con los cuchillos dejaron que Pedro se la llevara ya lejos Petra se abrió la blusa y asentó yo también soy mujer como tú y dejó ir a la azorada muchacha esta era Carrancista pero está Petra Herrera esta Petra Herrera es una mujer fabulosa ella también se viste de hombre muy joven como Pedro Herrera y simulaba que se rasuraba la barba y ante las críticas decía bueno es que estoy muy joven apenas me está saliendo la barba no tenía barba la mujer no Petra Herrera fue descubierta como que era mujer dijo soy mujer y seguiré combatiendo y organiza con Villa este andaba con Villa y Villa era antifeminista pero le gustaban las mujeres pero era antifeminista no permitía que las mujeres incluso les disparaba a las soldaderas ya ustedes han salido muchas leyendas de Villa entonces pero Petra en este sentido forma un batallón de 400 mujeres algunos dicen que llegó hasta mil y hay un hecho cuando Villa toma Torreón hay un soldado villista que es Cosme Mendoza Chavira dice fue ella quien tomó Torreón el 30 de mayo de 1914 apagó las luces y apagó las luces cuando entraron a la ciudad la historia convencional no menciona la participación de Petra Herrera Villa nunca le dio su lugar a mujer alguna y ocultó el papel de Petra Herrera en la toma de Torreón es que Petra Herrera y su batallón fueron los que tomaron Torreón y fueron los del gran empuje en cierta ocasión John Reed le preguntó a Villa si él llegara presidente y le iba a dar el voto a la mujer Villa contestó nunca he pensado acerca de si la mujer va a votar no las tomaba en cuenta en esta cuestión pues bien y así podemos ir manejando algunos otros ejemplos a nivel nacional pero bueno qué pasaba a nivel local a nivel local tenemos una serie de mujeres que hemos seguido encontrando perdidas entre la maleza entre la gran cantidad de documentos ahí vemos alguna mención en algunos libros en algún recuerdo de algún revolucionario que ha escrito sus memorias es el caso de Manuel W. González de Francisco Vela González el doctor que escribió dos tomos y el tercero está en la Ciudad de México que nunca se ha editado entonces hemos encontrado algunas de estas mujeres no voy a abundar en Andrea ni en Teresa Villarreal que ya los tocó Griselda pero hay algunas mujeres que merecen verdaderamente que las tomemos en cuenta en placas en monumentos próximamente se va a abrir la pared en las letras de oro en el Congreso del Estado ahí deben ir algunas de estas mujeres si no todas algunas de estas sí hay una una dama que tuvo una participación excelente que fue una precursora de la Revolución Mexicana que participó en ella además profesora Julia Nava de Ruiz Sánchez Julia Nava es originaria de Galeana estudió en la normal aquí en Monterrey y luego fue profesora en Tula y en Tampico Tamaulipas se va a la Ciudad de México y hace propaganda en contra de Porfirio Díaz fuerte propaganda escribe en periódicos en revistas hace propaganda a favor de Madero y a la caída de Madero ataca saca un manifiesto en contra de Victoriano Huerta ustedes se imaginan una dama en aquel tiempo sacar un manifiesto en contra de Victoriano Huerta aquí en Nuevo León cuando cae Huerta el único que protestó por escrito fue Cleto Flores que dirigía un periodiquito pequeño era un periodista llamada La Voz de Nuevo León homónimo de aquel periódico semioficial que hubo en la época de Bernardo Reyes y a Cleto Flores lo agarran lo golpean lo ultrajan lo fusilan y lo arrastran por las calles de Monterrey pero allá Julia Nava de Ruiz Sánchez saca este manifiesto lógicamente es aprendida y es llevada a la cárcel y luego se incorpora al movimiento constitucionalista obtiene armas hace escritos consigue medicinas parque y demás es una una de las grandes grandes personajes una de las grandes mujeres nuevo leonesas que requiere un verdadero reconocimiento después de la revolución la mujer sigue escribiendo y escribe mucho algunos de los que están aquí deben haber leído sus artículos en el almanaque de previsión y seguridad aquel almanaque anual aquel anuario que sacaba la fundidora ahí hay una gran cantidad de artículos de Julia Nava de Ruiz Sánchez escribió toda una serie de libros también escribió sobre teatro escribió poesía de significaciones escolares y demás es uno de los grandes personajes en Nuevo León que no hemos verdaderamente just y preciados pero bien tenemos también el caso de una dama la cual no he encontrado su nombre el nombre fijo de ella el nombre original la teniente Carolina la teniente Carolina es una historia muy interesante la teniente Carolina era hija de una familia rica de aquí de Monterrey algunos de los que la acompañaron sobre todo en la primer intento de toma de la ciudad de Monterrey en octubre de 1913 lógicamente no sé si la magnifiquen dicen que era una mujer bella hermosa salerosa joven de 20 años se adhiere a la causa constitucionalista en Salinas Victoria y viene al combate al primer intento de toma de la ciudad de Monterrey en octubre de 1913 la teniente Carolina tenía dos defectos era muy mal hablada que en la época de la revolución no creo que haya sido mucho problema era abragada era valiente era decidida pero además le gustaba practicar el pillaje pueblo que atacaba se metía en las casas se robaba el dinero las joyas de donde venía yo creo que extrañaba la cuestión esta del dinero y esto le va a causar la muerte ya vienen los constitucionalistas atacando Monterrey y se van acercando al Palacio de Gobierno están casi a una cuadra del Palacio de Gobierno en esas avanzadas hay que recordar que venía Crispín Treviño que luego es tomado preso y es ahorcado en 15 de mayo y Zaragoza es colgado en un poste por ahí y luego un mentor nuevo leonés muy reconocido le clava una daga en la boca con una nota que dice así mueren los traidores eso le costó a este personaje no ser reconocido en 1917 como uno de los grandes maestros nuevo leoneses luego ya posteriormente hace unos años le acaban de dar ese reconocimiento me estoy refiriendo a Pablo Olivas pues bien él era huertista don Miguel F. Martínez si fue revolucionario partió con los revolucionarios pues bien ya venían los constitucionalistas y la teniente Carolina que también le gustaba encabezar los combates en Carlos Salazar y Zaragoza entra a una casa se roba un vestido de novia y se lo pone ese fue su error porque al treparse al caballo ustedes saben que dio ahora sí un perfecto blanco y ahí la matan en Carlos Salazar y Zaragoza termina la vida de la teniente Carolina yo ando muy intrigado buscando los archivos de los actos de nacimiento de defunción aunque los que enterraron en esos combates fueron sentados en una fosa común es difícil determinar pero creo que sí lo vamos a lograr pronto en ese sentido bien pero hay otras damas que participan también con las armas en la mano ustedes habrán escuchado en los pueblos nuestros que llegaba un circo y decían mira llegó el circo Garras porque estaba la lona ya muy deshecha eso nos tocó esto viene de un circo que existió a principios del siglo XX en Nuevo León llamado el circo Garza lógicamente la lona estaba muy muy deteriorada y la gente le decía el circo Garras en vez de decir el circo Garza ahí la hija del dueño del circo Paloma Garza cantaba su hijo Pedrito auxiliaba ahí estaba casado con el payaso del circo después del primer intento de toma de Monterrey en octubre del 13 al replegarse las tropas revolucionarias ahí en Salinas Victoria también se da de alta el payaso pero también se va Paloma Garza y también se va Pedrito el hijo de ellos entonces aquí tenemos una situación muy interesante Paloma Garza es muerta en combate con la carabina en la mano en la hacienda de Mamulique en un combate que hubo en Mamulique en contra de los huartistas el payaso muere cerca de Monterrey y el Pedrito que se queda como aguador lleva agua balas y demás muere en las inmediaciones si mal no recuerdo del topo chico también en otro combate ya próximo a la segunda toma de Monterrey aquí tenemos otro personaje muy interesante Paloma Garza que mal que bien no les a las familias circenses no les va muy bien siempre pero al menos no tenía mucha necesidad de andarse metiendo en la bola había convicción en ese sentido y Paloma Garza participa como una de las mujeres nuevo leonesas que ignoramos luego de su conocimiento y así hemos encontrado brisnitas muy interesantes el profe Israel Cabazo maneja en su diccionario a la vieja Cheva doña Eusebia que vivía ahí en Guadalupe y ella era originaria de Galeana allá en Galeana su casa sirvió de cuartel a Eulalio Gutiérrez a Ana Farrate a Francisco Cos conseguía también armas parque medicinas auxiliaba a los heridos luego se viene a vivir a Guadalupe y sigue en esa labor en esa mentalidad revolucionaria después de la revolución pone una una academia de corte de bordado pero para gente pobre financiada por ella y entonces es una mujer que tiene ese sentido social muere en 1962 la menciona el profe Israel ahí en su diccionario biográfico tenemos nativa de Parás a Juana Sarabia Juana Sarabia es muy interesante también porque se adhiere al movimiento constitucionalista participa también consiguiendo parque armas sirve de espías y demás no tenemos muchos datos de ella más que la referencia y de Marín Nuevo León y aquí recuerdo un poco o mucho a él la feliz porque está María González María González es una de las grandes personajes revolucionarios norestenes María González es una persona que se adhiere a la revolución mexicana está en San Antonio allá pone un hotel ahí se hospedan todos los revolucionarios ella de voz fuerte pravia por eso me recuerda también a a él la feliz entonces este les marcaba la pauta a los revolucionarios y está en San Antonio y luego está en Laredo y de repente la vemos aparecer en Candela Coahuila estando con con los revolucionarios el primer combate que hubo en el noreste que fue en Candela van los revolucionarios a tomar el pueblo y en los primeros tiros comienzan a regresarse y se para María González y con su voz fuerte los increpa y les dice una huele maldiciones no los baja de collones este rajones y demás hace que se devuelvan y ganan los revolucionarios el combate entonces María González tiene participación muy interesante la mencionan algunos de los historiadores revolucionarios de los generales revolucionarios que luego escribieron historias es mencionada María González murió en Piedras Negras en 1958 y es otra de los grandes personajes femeninos de la Revolución Mexicana en Nuevo León pero también tenemos a María Jesús de la Rosa María Jesús de la Rosa que en mi pueblo le llaman la coronela sabinense no era de Sabinas y vivió poco tiempo en Sabinas ella era de Parras Coahuila pero resulta que se va a vivir a Sabinas un tiempo al menos así lo platicaban y eso está muy relacionado con la otra persona que ahorita vamos a comentar porque yo supe de María Jesús de la Rosa cuando era pequeño resulta que en Sabinas había un café Sabinas todavía existe dedicado también a otras cosas pero en el café Sabinas era de doña Elena Villarreal y a mí me llamaba mucho la atención de pequeño íbamos con Pablito Ochoa el cocinero porque vendía caldo caldo de gallina y veíamos en el café Sabinas un montón de generales que iban con doña Elena y doña Elena ahí con todos los militares y ella ahí en la mesa doña Elena Villarreal y me preguntaba bueno porque hasta señora además fumando ustedes imaginan allá en los años 50 señora fumando y con los generales de qué se trata esto entonces ya indagando de qué se trata es que doña Elena Villarreal nativa de Sabinas Victoria en plena revolución constitucionalista llegan los carrancistas a Sabinas Victoria y se enamora de uno de los coroneles y entonces se trepa al caballo con él y le manda a decir dile a mis con un de las gentes que conocían ahí a su familia dile que me voy a ir a la revolución viva Carranza y se fue con el coronel y se fue la revolución doña Elena ahí así la reconoció la secretaría de la defensa pero luego se viene la construcción de la carretera ya después de la revolución y doña Elena pone el café Sabinas para darle de comer a los ingenieros y los trabajadores de la carretera nacional que están construyendo la carretera nacional a raíz de eso ahí escuchaba yo las pláticas donde iba el general Zeta Martínez el general Cabrera y ahí iban todos los viejones aquellos uniformados ya nosotros nos llamaba mucho la atención y ahí habla ahí con doña Elena revolucionaria también de Salinas Victoria escuchaba yo el nombre de María Jesús de la Rosa y hablaban que la señora ayudaba a la gente en Laredo en Nuevo Laredo Tamaulipas y oía que decían la coronela Sabinense no porque fuera de Sabinas hago la aclaración Raimundo Hernández acaba de sacar un artículo sobre esto no, no ella era de Parras Coahuila vivió en la hacienda La Raldeña en Sabinas y el señor Garza no ha encontrado el nombre de su esposo era el abanderado del regimiento Carrancista y ella se va con el señor Garza con su esposo también tenía era muy joven tenía 20 años cuando se adhiere la revolución Carrancista matan al abanderado al señor Garza ella toma el estandarte y se trepa el caballo y luego toma las carabinas y es una de las mujeres que va a participar en estas cuestiones de la revolución directamente ella también si está en su expediente en el archivo de la defensa lo hemos visto en la ciudad de México bien y así como ellas existieron otras otras mujeres nuevo leonesas que participaron como enfermeras está maestro Salas me corrige se me dijo el nombre Ana María Berlanga de Montemorelos Nuevo León que participó también con escritos contrabandeando parque armas y demás y que una escuela de Abasolo Nuevo León lleva su nombre un kinder de Abasolo lleva su nombre es otra de las revolucionarias nuevo leonesas que están perdidas por ahí en esta inmensidad entonces podemos hablar de una serie de mujeres que hay que localizar y que hay que encontrar vamos al archivo de la defensa y no encuentras de Nuevo León es muy difícil no hay por qué dónde están dónde aparecen en los informes oficiales ni Villa ni Antonio Villarreal ni Carranza no las tomaban en cuenta aunque participaran en combates y tuvieran verdaderamente una fuerza un vigor una entrega no eran tomadas en cuenta por eso no aparecen aparecen las más sonadas y últimamente las que nosotros hemos localizado gracias a un desliz a una anécdota algún comentario está el caso de Belén Campos Belén Campos es mencionada por los generales revolucionarios en sus diferentes textos quién es Belén Campos nos aseguramos que es de Nuevo León pero no hemos encontrado su acta de nacimiento Belén Campos la menciona Manuel W. González la menciona Vitalecio Robles la menciona el doctor Francisco Vela en sus libros y Belén Campos y ahí venía Belén Campos debe haberse una mujer que sobresalía por su personalidad por su dinamismo por su actividad que la mencionan ahí pero más no sabemos de Belén Campos la mujer Nuevo Leonesa la mujer mexicana que participó en la revolución dio motivos a corridos como ustedes lo saben y ya los del grupo taller se han encargado de hacer una criba de estos corridos y algunos de ellos vienen desde antes de la revolución ellos eso apenas una plática con ellos para que ustedes sepan de la delita y de la valentina y de la cucaracha y de todas estas cosas pero los estereotipos han quedado también de la mujer mexicana la mujer revolucionaria que está que va atrás del hombre o atrás de los soldados un poco también aunque más bravío el estereotipo de la mujer revolucionaria protagonizado por María Félix no la que va atrás de Pedro Armendariz en enamorada no, no la otra la pintada la Juana Gallo la valiente y claro la personalidad de la Félix pues hace honor a ese tipo de personajes pero ahí podemos ver y tenemos que desenmarañar y tenemos que buscar y yo los invito a ustedes a que nos ayuden a localizar a más mujeres la mujer tiene un papel importante en la revolución mexicana y hay que sacar y hay que eliminar el machismo y la misoginia en estos tratados de historia que nos recetan o nos recetaron los historiadores y algunos todavía donde no le dan cabida a la mujer hay algunas otras personas que podemos mencionar mujeres nuevoleonesas muy interesantes que participaron en la revolución mexicana no dan lamentablemente Griselda yo quisiera decir bueno de Elena Villarreal y de María de Jesús de la Rosa que dieran para un libro sobre el personaje un folleto no dan lamentablemente porque no encontramos la documentación requerida debe de haber perdida en los archivos información y ojalá encontremos y si los debe haber porque muchas de ellas escribían debe haber algún diario algunas cuestiones que hay que sacarlos a la luz que hay que conocerlos pero eso verdaderamente Griselda que un personaje como Andrea Villarreal yo sé que te has topado revisado tantas cosas y las has visto y has buscado acá y ellas da para un libro pero las demás es difícil tal vez Julia Nava de Ruiz Sánchez dé para esto una compilación de su obra pero se llevaría un capítulo a hablar de ella de su actuación revolucionaria y los demás capítulos versarían ya sobre la personalidad la vida de la obra después de la revolución mexicana de Julia Nava de Ruiz Sánchez imposible hablar de la vieja Cheva que menciona el maestro Israel que pues es difícil que te dé media cuartilla entonces de ahí esta gran desventaja en que están las mujeres revolucionarias en contra de los grandes personajes porque de Antonio Ibirrial se puede escribir y se puede seguir escribiendo muchos libros todavía el personaje las memorias de Antonio Ibirrial están ahí en la Universidad de Texas ahí está en un periódico en 1935 no están muy completas pero ahí están durmiendo el sueño de los justos ni se han publicado ahí están las memorias de Roque González Salazar y ni siquiera nadie las ha sido buscada y las ha sido atraída y las ha sido publicada y estamos celebrando la revolución mexicana pero ahí hay materiales y se seguirán escribiendo libros de Carranza y de Villa ese ese tremendo libro de Paco Ignacio Taibo donde habla de las mujeres de Villa de las que 36 o algo así que tuvo Villa pero esa es la otra connotación de la mujer en este sentido aquí hablamos de la mujer que participó al igual que el hombre al igual en una desigual lucha de intereses en una desigual lucha de género porque sobresalir ante aquel avasallador liderazgo de mil y tantos mil novecientos dice la poniatosca líderes de bandas rebeldes y que sobresalgan 10 20 30 pues es una gran ventaja es una gran aportación porque no pudieron sobresalir más porque no las dejaban los hombres sinceramente ahora bien la participación de la mujer mexicana en la revolución trae consecuencias directas y en la misma constitución se empieza a hablar del divorcio las mujeres pensadoras precursoras empiezan a tocar el tema del divorcio no existía el divorcio entonces en 1914 15 aquí hay periódicos en la capilla Alfonsina donde nos hablan ya de las discusiones sobre el divorcio y esto va a traer va a traerse a la letra de la constitución aunque verdaderamente luego que se aplique correctamente eso pues bueno hasta ahora hasta la fecha se batalla en ese sentido siempre en algunos casos la mujer será más perjudicada pero esos son otros detalles pero ahí se introducen toda esta temática del divorcio empiezan las mujeres a elaborar teorías feministas y además sufragistas es decir a pedir el derecho al voto y hay algunos textos tan interesantes de estas mujeres mexicanas y estas mujeres nuevo leonesas que no pierden en la actualidad el voto se consigue en México usted lo sabe para la mujer en 1953 cuando vota por vez primera aunque las elecciones municipales de Nuevo León en 1948 participan las mujeres y en muchos de nuestros pueblos el caso de Sabinas las mujeres son las que logran llevar a la alcaldía a don Fernando Viejo así se pide el señor don Fernando Viejo lo llevan a la alcaldía en contra del otro candidato del mismo PRI pues fue la lucha interna entre el PRI de Antonio G. González Garza alias el ciclón y son las mujeres las que llevan en Sabinas a don Fernando Viejo entonces van introduciendo todas estas ideas sufragistas donde se habla se habla fuerte y se habla fuerte de los hombres lógicamente esos escritos no circulaban ni aparecían en los periódicos les cortaban no se los publicaban en las revistas lo mismo recurrían a la hoja volante que la llevaban por ahí pero además no eran bien vistas y eran acusadas de lesbianas aunque no se usaba la palabra en el día de tiempo les decían de otra manera machorras o demás ya antes de concluir esa etapa de la revolución mexicana hay en la sociedad nuestra y aquí Monterrey se dio mucho este reflejo esta lucha de las mujeres por lograr una igualdad con los hombres y las mujeres la moda cunde y se rapa se pelan no se rapa se cortan el pelo muy corto y las flappers que vienen de los Estados Unidos la moda flapper y aquí les decían las pelonas y se atreven las mujeres a subirle una cuarta cuarto y media al vestido hasta la mitad de la espinilla bueno hasta la espinilla y eso fue una gran conmoción a tal grado que don Armando Villarria Lozano gran músico compositor de la moneta mía les dedica una canción que se llama las pelonas y hay artículos aquí en el porvenir de aquella época hay que recordar que el porvenir es de 1919 y estamos hablando de 1920 donde hay críticas acerca de las flappers o de las pelonas entonces toda esta connotación claro no es un ente aislado México no es un país aislado sino que ya recibe influencias de muchas partes del mundo y resulta que hay mujeres que toman esta bandera difícil romper difícil romper en la casa difícil romper en la misma sociedad toman parte en esto muchas profesoras lógicamente las normales van a hacer crecer este pensamiento y desde ahí son centros difusores de estas ideas revolucionarias pues bien estimados compañeros podríamos hablar mucho más de este tema de las mujeres revolucionarias en Nuevo León en este caso hay hay otras que lo iremos dando a conocer pero aquí le paramos y vamos a esperar algunas preguntas de ustedes muchas gracias muy amables bueno no sé si tiene algún comentario pero esperemos que los comentarios sean breves compañeros porque breves concisos precisos y macizos en primer término felicitar a la maestra griselda y a nuestro amigo y compañero al profesor y licenciado doctor Jaime Treviño Villarreal yo nada más quiero pues leyendo a un expresidente del PRI del partido revolución institucional al doctor Eloy Ábrego Salinas que es uno de los biógrafos yo creo que el mejor de la una señora que era fue muy bicharachera y la conocemos más por sus anécdotas que por su obra realizada según el doctor Eloy Ábrego Salinas en la revolución no sé si está equivocado maestro Héctor Jaime la tía Melchora también participa según sus biógrafos como enfermera en la en la revolución y la conocemos más en otro campo verdad como una mujer que es folclórica pero que pero muchos manifiestan que testimonios de la gente del pueblo que sí participa en la revolución mexicana gracias ella participa con las con las con las brigadas médicas de los del ejército carrancista si efectivamente luego este ya va avanzando después del triunfo de de Carranza Contravilla ya se retira como muchos otros hombres también se retiraron nada más las mujeres y pasa a atender a un restaurante de su propiedad una mujer norestense típica folclórica dicharachera que no no se medía ni con la lengua ni con los actos para poner en su lugar a la gente de estas gentes de estos personajes que hay en Nuevo León también ahorita recordé en la Academia de la Lengua de Iperina tratamos el caso de la maestra Puebla Cárdenas en Hidalgo Nuevo León que también participa como enfermera contrabandista de armas conseguir parques auxilios espías y demás y que siguió viviendo ahí en Hidalgo hasta su muerte y continúa en el magisterio y son personajes que a veces ni en los mismos pueblos las recuerdan ni las valoran algún otro comentario acompañando su pregunta muchas felicidades por el tema pasando a otro tema liciado recuerdan ustedes del libro 1421 que dicen que los chinos llegaron a México 70 años antes que Colón hay un historiador mexicano que vive en Ecuador es un empresario historiador antropólogo va a estar en Monterrey de paso el viernes queremos invitarlos a una plática sobre su libro Caminos que andan las relaciones marítimas que había entre Sudamérica y México cientos de años antes de Colón están invitados en la Casa de la Cultura de la Fama el viernes a las 7 de la noche después de la conferencia tendremos un ambigún vino de honor y una estudiantina bienvenidos viernes a las 7 de la noche en la Casa de la Cultura de la Fama muy amable excelente gracias alguna otra saliéndonos un poquito de la historia de la independencia y la revolución pero como tema la mujer tengo entendido que durante la invasión norteamericana a Monterrey hubo una famosa mujer que perdió la vida ayudando tanto a nacionales como extranjeros en el combate diario ¿tienen ustedes información de esa mujer? bueno para eso de la cuestión de la invasión americana aquí está el doctor que sabe más que nosotros de estas cuestiones y él nos habla de esta mes valtier si no veo si están bien ellos son los especialistas a ellos hay que invitarlos si les rogamos que platique con ellos y ellos le hablan de hombres y mujeres tan interesantes que participar en el caso de la muchacha de Monterrey y todo eso pero ellos son los especialistas y por respeto a ellos yo les pido que hable con el doctor y con la med ahorita al terminar esta reunión un comentario breve y una pregunta a la licenciada bueno se circula por ahí en la cuestión de la antropología referente a los rasgos de carácter genéticos digámoslo así de los neandertales y los los homo sapiens los neandertales desaparecieron se dicen porque la mujer siempre andaba con él en la cacería y abandonaba a los críos la prosperidad del homo sapiens se dio en esa diferenciación de roles en el norte debido al desierto a las secas pues la mujer tuvo que valerse y arrimarse al hombre y se quedaron muchas en el camino ese es el mérito que tienen como una huella genética por ahí en luchas armadas pues se tiene que hacer dentro de la genealogía bueno mi bisabuela era de de Abasolo Cresencio Villarreal Villarreal y mi bisabuela la mamá pana competía con los americanos a caballo era rubia de ojos azules porque era muy liberal y no quería casarse se casó en segundas nupcias con con mi bisabuela y la pregunta iba encaminada por ahí la genealogía de los Villarreal de Lampasos rescató de alguna manera a mi tío abuelo mandó un tren a Torreón porque él mi tío abuelo licenciado Alberto Villarreal vivía en Chihuahua era juez de distrito lo tenía preso Villa lo reconoció como pariente porque él decía que tenía parientes en el Carmen Nuevo León por ahí va más o menos hay genealogía del general hacia el Carmen Nuevo León bueno mire lo que yo he investigado sobre los antecedentes familiares de la familia Villarreal González tanto de la rama materna como paterna Villarreal y González llegaron a finales del ciclo 18 a Lampasos Nuevo León hasta lo que yo he encontrado en el Carmen no habría directamente de la rama de la familia de esta familia parientes hasta lo que yo tengo entendido llegaron los Suazua el padre de Andrea Villarreal era Villarreal Suazua y el general Juan Suazua era familiar directo y la familia González también estaba desde principios ciclo 19 en ahí en Lampasos esta información yo la he obtenido haciendo investigación en el arzobispado en el archivo histórico del arzobispado no le pudiera decir en realidad si algún familiar estaría en el Carmen tendría que hacer un poco más de investigación al respecto gracias maestro Salais el kinder de Abasola se llama Ana María de Martínez ella era maestra titulada nativa de Montemarino Nuevo León y cuando se enteró de la traición que hizo Victoriano Huerta contra Madero no se oye bien profe ella fue directora de la escuela normal de Nuevo León y de varios estados de la república y cuando se enteró de la muerte de Madero se puso en huelga por varios meses como muestra de su enojo por esa situación yo conseguí la bibliografía de Ana María Berlanga en el archivo bibliográfico que dice el archivo general del estado y hace poquito conseguimos también la foto de la maestra respecto al licenciado Alberto Villarreal yo tengo muchos datos del licenciado Alberto Villarreal era de Abasolo Nuevo León fue gobernador 8 o 9 meses en 1995 y se decía que él era descendiente de Diego de Villarreal el fundador de Abasolo o sea todos los Villarreales que hay en Nuevo León son descendientes de Diego de Villarreal y en su biografía que hicieron sus familiares dicen que don Alberto Villarreal decía él que era descendiente de don Diego si esta puntualización que hace el maestro Salai es interesante de Ana María Berlanga Guerrero yo tengo la ficha que nació en la Montemorelos el 8 de abril de 1880 se tituló de maestra y ejerció en Lampasos de Naranjo Nuevo León y Artigada Coahuila director de la normal para señoritas de Monterrey profesor en la normal de Saltillo el gobierno de San Luis Potosí la designó jefa de la normal de profesores donde impartió geografía historia y español tras el asesinato de Francisco Madero se negó a trabajar con las autoridades huertistas y se trasladó a la ciudad de México donde colaboró con los revolucionarios fue director de la normal de profesoras en la ciudad de México y estuvo al frente de las cátedras de botánica cosmografía y psicología murió en la ciudad de México en 1935 en 1935 esa es la ficha que yo tengo de Ana María Berlanga pero hay una una persona aquí que estaba don Francisco Certucci el doctor Eusebio de Lampasos Paula Chavarría Paula Chavarría nació en Lampasos de Naranjo Nuevo León estudió en la escuela normal del estado era profesora radicó en Salinas Victoria donde prestó gran ayuda a los revolucionarios organizando brigadas médicas y de bastimentos es una lampacencia también revolucionaria en cuanto Paloma Garza María González Julia Nava Juana Sánchez de López aquí está Armando Leal nació en Linares Nuevo León en 1912 organizó una colecta en su ciudad natal para recaudar fondos para los soldados heridos internados en diversos hospitales del país entonces corrijo el nombre de la de la de Parás es Catarina Sarabia Flores nació en Parás Nuevo León el 19 de diciembre de 1890 se unió al ejército constitucionalista como enfermera el 2 de mayo de 1903 militó en las fuerzas de Jesús Carranza Emiliano Pena Ferrate y Pablo González atendió a los heridos en la Cruz Blanca se llama la Cruz Blanca en servicio de hospital que tiene los revolucionarios además recogió armas y parque para los revolucionarios Eusebias y Fuentes Álvarez la vieja Cheva que hablamos ahorita y así tenemos algunas otras por ahí que estamos estudiando Emma por allá en el sur tenemos a Jorita Quimbaldo eran varias hermanas que estaban en la revolución y Jorita fue maestra empírica y fue la que enseñó a leer y escribir a su capitán que fue con el que se casó entonces andaban anduvieron en la sierra todos los años de la revolución y cada vez que Don Nicolás salía bueno tenían un amigo que era compadre de ellos que era su secretario y era el que le hacía los recados porque pues él no sabía y le contaba lo que decía Jovita y les intercambiaba ahí ¿verdad? y cada vez que salía él decía él me contó a mí Don Nicolás que le decía bueno Jovita si salgo de esta me caso terminando la revolución y cada vez era lo mismo volvía, volvía y al final se casan en Doctor Arroyo yo tengo la foto donde está claro él está parada y ella está digo al contrario ella está parada y él está sentado como se usaba pero es una historia muy bonita porque todo lo que contaban los dos ella después pues fue maestra muchos años más de 30 años en Zaragoza no sé si hay alguna otra participación compañeros por allá de acá una pregunta has buscado en la Universidad de Filosofía y Letras algo sobre Andrea Villarreal porque como ella entró a los 70 años y fue cuando ganó la Rosa de Oro a lo mejor pueden tener ahí acceso a sus archivos de poesía y la otra es que ella viene de las primeras familias de las mil primeras familias que llegaron a Monterrey de San Bernabé de las Casas ese es el primer español que llegó aquí venía de Bernabé de las Casas de Tirineos y si quieres más datos si te los puedo dar con mucho gusto me encantaría volviendo a la primera pregunta si he buscado en los archivos de Filosofía y Letras tengo no por esa fuente ya tengo yo la credencial que ella utilizó como estudiante y un diploma por haber realizado estudios en los años 50 sin embargo sus poesías definitivamente ni textos están ahí eso yo ya lo investigué pues en varias ocasiones y no cuentan con ello muchas gracias por el comentario no más una aclaración Bernabé de las Casas fue un colonizador del Valle de las Salinas no es santo no lo hagan santo por favor es que cuando sube uno todo Hilario Martínez y allá al fondo al topar casi ya llega a la risca dice San Bernabé de las Casas bueno ya lo hicieron también acá atrás de la cigarrera al bateo cañas le pusieron general Rosendo Cañas bueno era un general para hacer radionovelas pero no militar no, no, no ah, sí sí, sí, sí así es claro y en este caso de Andrea Griselda Raúl Rubio localizó por allá hace unos 15 años o más las prensas las imprentas donde imprimían el periódico Regeneración estaban en una casa de la colonia moderna ya no sabemos qué afín tuvieron porque se hicieron gestiones para que el gobierno las adquiriera pero no pasó nada ojalá por ahí estén todavía son históricas bueno yo al respecto la información que tengo tengo entendido que esas prensas están en la casa de una sobrina la hija precisamente del ingeniero Antonio Vázquez Villarreal la señorita Elsa María Vázquez ella es la pues dueña ahorita de esas prensas sí ya sabía yo que había esta situación sin embargo bueno no sé si la señorita Elsa esté por aquí ahorita creo que no eso es lo único que yo tengo entendido sin embargo esas prensas fueron de Cleveland no sé si el público sepa la historia y las trajo Andrea a México y fue donde se publicó el periódico Regeneración que yo mencionaba hace unos momentos en San Luis, Missouri yo creo que sería interesante que las expusieran de perdido lo bispado aquí no los museos definitivamente sería un hallazgo pues muy muy interesante una aportación a la cultura histórica de Nuevo León y de México en general ¿Algún otro comentario compañero sobre este tema? Sí, Armando Sí, sí ese era el hecho ¿Algo referente a los 150 años de las leyes de reforma o de la revolución de Ayutla o bien la intervención francesa y si fuera posible también irnos a la independencia digo parece mentira pero sí hay personajes ahorita Héctor hizo una relatoría bastante extensa de mujeres yo dándole una vuelta a la independencia encuentro muchas inclusive en la guerra de la intervención francesa en los muros de la cámara hay cinco mujeres cuatro de la independencia y uno de la revolución por supuesto doña Carmen pero sí hay un reconocimiento seis mujeres también Margarita pero de la independencia hay cuatro que es Antonia Nava Margarita Mariana Rodríguez del Toro de la Tarín por supuesto Leona Vicario y José José Domingo pero sí hay un buen reconocimiento de la mujer y esto lo digo por haber sido el día de ayer su día el tema fue sobre la revolución mexicana pero sí hay y no no creas que no nos da tentación de hablar de mujeres en la independencia y lógicamente tendríamos que caer con la güera Rodríguez que la güera Rodríguez fue una mujer insurgente heroína insurgente pero que es más conocida por ciertas aventuras pero eso habría que habría que platicar ya toda una conferencia sobre esta mujer interesantísima que además están en el archivo general de la nación los procesos que se le hicieron como insurgente pero como la dama era fuera de su tiempo entonces no se le reconoce luego a la güera Rodríguez pero tenemos a José Fajarrista de Linares Nuevo León que fue colaboradora en el momento de la independencia también y en el caso de la época de Vidaurri tenemos a Melchor Hernández que le servía de espía y en la intervención francesa y en la invasión americana que hay que invitar a los compañeros a hablar de las mujeres que han participado en la historia de Nuevo León bien pues les agradecemos mucho muchas gracias a todos por su sistema muchas gracias excelente y muchas felicidades no pues ahí vamos buscando Julia Naves excelente no no más lástima que nuestras autoridades no apoyen pero habría que hacer una recopilación de sus artículos me voy a subir antes de que lo aborren bueno no claro que sí con el licenciado por favor gracias con permiso dígame para que somos buenos soy periodista y le voy a dar un ejemplar de la revista que hago que se llama he hecho periodismo tradicional pero ahora estoy encontrada por ahí la vi ahorita aquí la tenía ahorita gracias que amable excelente gracias 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 gracias